Desde diferentes entes del gobierno local se vienen tomando acciones para erradicar la mendicidad indígena. Durante los últimos días se vienen observando la presencia de un gran número de personas pertenecientes a comunidades indígenas ejerciendo la mendicidad en las calles del municipio, en su mayoría mujeres y niños, razón por la cual desde la institucionalidad se hace un llamado a la comunidad a no fomentar dicha práctica. Nosotros como institución hemos con la secretaria de gobierno y con la policía hablado con estas personas para que si ellos van a pedir lo hagan los adultos, pero no utilizando a los niños para generar en la comunidad compasión o misericordia frente a esta situación, porque sabemos que es una utilización y que ellos tienen todas las capacidades y todas las posibilidades de seguir trabajando en sus lugares de origen. No venirse para las ciudades y mendigar aprovechándose de la buena disposición y de la buena voluntad de las personas. Entonces el llamado a la comunidad es que por favor no se fomente ese ejercicio de la mendicidad y esa instrumentalización que se hace frente a los niños ofreciéndoles comida, ofreciéndoles monedas o donaciones de cualquier tipo, porque estamos fomentando la instrumentalización de estos niños para que sigan ejerciendo la mendicidad de pueblo en pueblo. La comisaría de familia del municipio de Sonzón también se refirió a las dificultades que se tienen al momento de querer restablecer los derechos a estos niños. Si nosotros retiramos a estos niños, tenemos que tener unos hogares de paso especializados, o sea, que tengan la misma cultura de la etnia frente a la comida, frente al vestido, frente al manejo de los niños. Entonces, en resumen o en palabras sencillas, no podemos retirar a estos niños sin que tengamos, por ejemplo, el aval o la notificación de la autoapertura de investigación o el proceso administrativo que se lleve a cabo al cacique, porque los niños no pertenecen a la familia según la legislación de las etnias indígenas, sino que pertenece al cacique o al gobernador. Por esta razón, se nos complica más la situación y es claro que nosotros como comunidad o como sociedad tenemos que poner un punto final a darles a estas personas, permitir que ellos sigan bendigando y usando a los niños, instrumentalizando a estos niños para generar en la gente compasión.